Estamos con Daniel Rodríguez, director de CLIP del municipio. Hoy se ha presentado un importante proyecto, Esmeraldas la Bella, así se llama. ¿Qué es lo que se presenta? Bueno, Esmeraldas la Bella es una plataforma digital, una app store, que está diseñada y dirigida para los ciudadanos esmeraldeños, para poder tener un contacto más directo, para que los ciudadanos puedan hacer sus denuncias municipales y todo lo que son adscritas al municipio. Bueno, ejemplo, si en las calles está rota una tubería, o si es que basura, no pasó el recolector de basura, bueno, el ciudadano descargando la aplicación está en capacidad de denunciar, tomar la fotografía y reportar. Es una aplicación geosectorial, lo que quiere decir que automáticamente nosotros vamos a saber de qué sector lo está reportando. Nuestros funcionarios receptan la denuncia y van a mandar a un supervisor, a resolver. ¿Qué es lo seguro de eso? Seguro, las seguridades que tenemos están aprobadas por Google Maps, por Google, por iPhone. Nos ha demorado un mes a veces lo que son IOS, que son bastante estrictos en lo que son seguridades digitales. Muy aparte de eso, como institución, bueno, pues tenemos dispositivos de alta gama para lo que son antiataques cibernéticos, en todo lo que son seguridades. Entonces, es bastante segura la aplicación. ¿Estaría funcionando o está funcionando ya? Tiene dos o tres meses funcionando modo piloto a la interna en todas las áreas. Y venimos funcionando con una respuesta de, a veces inmediata, o máximo de 48 horas. ¿Y estaría funcionando cuándo ya? ¿El 100%? El alcalde acaba de hacer un decreto, una resolución administrativa, y es inmediatamente la promoción. No se había promocionado antes, porque el alcalde quería que sea, que cumpla todos los parámetros que él requería. Y bueno, una vez que hemos terminado las fiestas de Esmeraldas, con éxito, y la aplicación también ha cumplido su papel para las personas que vienen de otras ciudades y otros países. Les ayudó bastante lo que es el mapa turístico, como para, es una herramienta en donde todas las actividades que hubieron en las fiestas de agosto estuvieron en este mapa turístico. Con un simple clic, te dirige al lugar del evento. Si te da la ruta, si eso nos ha pasado muchas veces que vamos a otra ciudad a aportar el evento pero no conocemos, bueno, pues, lo estamos solucionando y esperamos también asimismo crear un mapa cultural, un mapa gastronómico, ¿sí? Se dice que van a mejorar los servicios. ¿Cómo? Sí, estamos trabajando en conjunto con todas las áreas, con el área financiera, con el área de planificación, con el área de catastro, con todas las áreas que estamos trabajando para implementar, para simplificar, ¿sí? Los trámites burocráticos que a la ciudadanía le hacen tanto daño, ¿no? Eso lo estamos, pensamos que en unos dos o tres meses podamos lograrlo en un 100% para, a finales de este año, poder ya, como lo decía el alcalde, ¿sí? Que con un solo pago se pueda pagar y el ciudadano no tenga que estar de caja en caja, de oficina en oficina, exactamente. Estamos tratando de resolver toda la parte del sistema, toda la parte del sistema, sea en línea o sea físicamente, pero que la persona no tenga que estar de área en área haciendo los trámites. Obviamente, los pagos en línea es un proceso que se hace con los bancos y estamos a la espera de que los bancos, coordinar con los bancos la respuesta para poder ejecutar. Lo bueno de todo esto es que es un proyecto que lo crearon esmeraldeños. Sí, es un proyecto creado por esmeraldeños, ¿sí? Y en necesidades de los esmeraldeños. Yo invito a la ciudadanía a que la descargue, ¿sí? y la utilice y sea parte de este cambio, de esta transformación que esta alcaldía responsable está dando para ustedes. Muchas gracias. Director de la TIG en el municipio de Praga.